... Seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo y volvemos con nuestro móvil que presenta Residencial La Vileta porque Marcela González y Julio Rabasa están rumbo a la ciudad de Iguá, no sé si ya habrán llegado para este cumpleaños número 111 de esta ciudad del departamento de Maldonado. Adelante compañeros. Muchas gracias Marcela, tal vez si me viste un poco distraída, es que llegamos a la ciudad de Iguá, que cosa más linda, no sabés realmente todo el tema de las fachadas cómo lo están arreglando, cómo se la están refaccionando, una maravilla donde todas las autoridades y la Intendencia Departamental de Maldonado están haciendo la recorrida en una jornada increíble, nos acompañó el tiempo, Liliana por favor te estábamos esperando, que placería, te doy un beso en vivo. Estábamos esperándote realmente, mucho gusto caballero. Esto sí que es producción en vivo, literalmente es producción en vivo. Se estaban presentando. Se estaban presentando ustedes también. Bueno y nosotros esperándote porque estamos en vivo para Canal 11 de Punta del Este, diciéndole y contándole a los televidentes realmente qué maravilloso que está quedando esta ciudad de Iguá, con este aniversario. Bueno, ustedes con la recorrida, Liliana, tanto que has trabajado también por esto del patrimonio. Algo tan interesante para Uruguay. Si será interesante para Uruguay, para toda la región, para la vida de Iguá, aquí con Ariel La Rosa, el maestro Ariel La Rosa, nuestro director cultural del proyecto. Hemos acariciado este sueño y hoy estamos festejando, celebrando junto con los 112 años de Iguá, una muestra. Estamos celebrando la primera etapa de la restauración de fachadas. Hemos trabajado mucho, pero lo hemos disfrutado también porque el resultado se va viendo y a su vez eso entusiasma. Y hoy es una fiesta para nosotros. Falta mucho aún, ¿eh? ¿Cuánto tiempo vienen trabajando, Liliana, con esto? Bueno, el inicio de los trabajos en construcción en realidad parten del 1 de agosto del 2017. Pero estuvimos mucho tiempo antes trabajando, haciendo el relevamiento de fotos de las casas a intervenir, del tipo de trabajo que se necesitaba en cada una, de escribir el proyecto, de que pasara por todas las direcciones posibles de la Intendencia y que todos pusieran su sello y su parecer. Felizmente es un proyecto que atrapó a todos. No podía ser de otra manera porque lo vale realmente esto, recuperar patrimonio. Y bueno, y eso, como te diré, 8 meses antes de ese 1 de agosto, porque después hubo que esperar el presupuesto. ¿Cuánto gastaron en esto? ¿Cuánto invirtieron en realidad? Es la pregunta. Sí, la inversión es renovable. Son, en principio, 50.000 dólares que se van renovando contra boleta, contra gasto realizado. Esto es una obra por administración. Entonces, todo es muy transparente y bueno, y vamos a seguir porque el proyecto tiene pensado abarcar 100 casas. Y eso va a transformar este pueblo. Bueno, y ahora la recorrida que vamos a hacer, yo no sé, si ya vamos a hablar con el maestro. Y nos quedamos como lejos de la gente, pero Marce, en la próxima intervención también tenemos al profesor Jorge Céspedes, que le vamos a pedir que gentilmente, dentro de un ratito, charle con nosotros también. Porque es muy interesante saber parte de la historia y de la cultura de este lugar. Maestro, bueno, ¿qué le parece todo lo que está sucediendo en Aiguá? Además, una fiesta, una celebración. Yo creo que salió el sol por eso mismo. Para mí es nada más que un sueño hecho realidad. Porque es un sueño que veníamos trabajando hace muchos años. Y bueno, por fin se dio. Te digo que yo, ayer me estaba acordando que inicié con este sueño cuando tenía 26 años. Y ya tengo 70, imagínate, si estaré contento. Y bueno, perseveres y triunfarás. Y bueno, y se está dando. Tenía que encontrarse conmigo, ¿viste? Hacemos un equipo. Hacemos un buen equipo. Perdón, solamente quería ir. Es muy emocionante también que pasen estas cosas, porque además, si usted me está contando que lo está esperando hace tantos años, el significado para usted y los habitantes de Aiguá puede llegar a ser mucho más profundo que una simple noticia de que se restauró, refaccionó, se invirtió. O sea, es más allá de eso, ¿verdad? Sí, sí, porque no es algo que apareció de sorpresa, sino algo que, así como yo, mucha gente de Aiguá, que saben que yo andaba intentando esto, lo estaba esperando, ¿no? Bueno, entonces llega el momento y dijimos, bueno, muchas veces parecía que ya se daba, ya se nos va a dar, ya vamos a pintar y nada, nada, nada. Bueno, ahora se dio. La fecha quedó divina. Llegó el momento, sí, sí. Estoy viendo las imágenes. Reconstruimos, sí, la fachada que la había perdido totalmente, ¿no? En la década del 70 había sido modificada porque había quedado como salón parroquial. Ahora surge la capicia otra vez que es de 1896, más o menos. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a seguir con ustedes, por supuesto, haciendo esta recorrida. Están colegas de otros medios de comunicación también esperando para hablar con ellos. Las personas de Aiguá y todos también los responsables de la Intendencia Departamental de Maldonado que están en este lugar. Así que, Marce, nosotros en un ratito, en esta jornada muy, pero muy linda y súper disfrutable que estamos viviendo en Aiguá, vamos a regresar con vos, si te parece. Muchas gracias, Marcela, por esta nueva intervención en vivo desde la ciudad de Aiguá. Estaremos con ustedes más adelante para que nos sigan mostrando lo que se está viviendo en el marco de los 112 años de Aiguá. Ahora, rectifico mi aseveración anterior. 112 años cumple la ciudad de Aiguá. Ahora venimos al piso porque, como les habíamos adelantado, el diputado colorado Fernando Amado nos acompaña en vivo. Diputado, un placer que nos acompañe de vuelta. ¿Qué tal? No, el placer es mío. Muchas gracias por recibirme una vez más por acá. Con mucho gusto. Y ya despejé dos dudas. La primera, que me decía Fernando Amado, el Juan Andrés Ramírez del que hablábamos recién, es hijo de quien fuera Ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez. Y lo otro, el movimiento Orejanos, como se llama, el movimiento independiente dentro del Partido Nacional, que yo decía, pero Orejanos no es el movimiento de Fernando Amado, que se llama Vallistas Orejanos, pero el de Juan Andrés Ramírez es anterior. Sí, incluso es anterior. Quizás no fue muy público, ¿no? De hecho, yo me enteré después. Después que fundamos nuestro sector, me enteré que había unos Orejanos en Los Blancos. Y después me enteré que había unos Orejanos en el Frente Amplio, un Durazno que se llama Frente Orejano. Pero, bueno, hay Orejanos por todos lados. Orejanos son los que no se ponen caravana, que no tienen ninguna marca, o sea, andan a campo abierto. Darío Pérez podría ser Orejano también. Bueno, Darío Pérez no sé si no tiene nada que ver con algún Orejano, ¿no? Diputado, bueno, un momento muy especial de lo que es la política, lo que es la sociedad, más allá de que estamos a menos de un año de las elecciones internas, ya comienzan a perfilarse los partidos políticos, los precandidatos. En el Partido Colorado surge la noticia del doctor Sanguinetti, que dijo, bueno, probablemente sea candidato. Obviamente encabezará una lista del Senado, pero se proclamará como precandidato a la presidencia de la República. ¿Cómo lo ven en el Partido Colorado? Esto que podría ser, y su opinión, una revitalización, más allá de la idea de Sanguinetti, pero con su experiencia y sus dos presidencias, ¿le puede servir, le puede resultar positivo al partido? Mire, varias cosas. La primera, yo creo que el Partido Colorado no está en condiciones de cerrar la puerta a nadie. Entonces, me parece, además, absolutamente natural de que si hay un grupo de compañeros del partido que sienten la figura del doctor Sanguinetti, bueno, su referente, y que lo fue a buscar para que encabece, digamos, una columna dentro del Partido Colorado, está bueno. El candidato no va a ser, ya lo ha dicho y el otro día lo volvió a repetir. No va a ser precandidato a la presidencia, eso está descartado. Lo que sí puede ser es el orientador y, en todo caso, encabezar una lista del Senado rumbo a la elección con el candidato que surja electo en las internas, ¿no? Entonces, a mí me parece natural, me parece bien, me parece positivo, me parece que está bueno que todos los que tengamos ganas y realmente tengamos fuerza y convicción para tratar de sumarle a la diversidad del Partido Colorado, bienvenido. Sí creo que marca una realidad que es más no colorada, sino general, que es la dificultad que tiene en el Uruguay la renovación generacional. Es decir, si estamos hablando de Mujica, que un día sí, otro también le pregunta si va a ser candidato, si no va a ser candidato, y él dice que no, pero parece que sigue, etcétera, etcétera. Que Sanguinetti esté en la cancha de vuelta desde el punto de vista electoral, porque hasta ahora estaba desempeñando un rol que yo no solo respetaba, sino que decía en varias oportunidades lo positivo que era que estaba, digamos, ya retirado de la contienda electoral, apoyando a todos quienes estábamos recorriendo caminos distintos, pero él como patriarca del partido, dándonos el respaldo de la experiencia y el respaldo institucional de una figura tan importante. Ahora pasa a la parte más de la infantería, pasa al terreno de juego. Está, es un cambio al planteo que estaba teniendo antes y al rol que estaba teniendo antes. Entonces, no digo que sea malo, pero distinto. Nosotros lo que estamos recorriendo es el camino por la renovación. Es decir, nosotros queremos renovar al Partido Colorado. Renovarlo desde el punto de vista generacional, que creo que es bastante evidente, por un tema de edad, por un tema de ser una generación diferente, y por tanto de ver las cosas de manera diferente. No por ser mejores ni peores, sino porque es imposible que una persona de 60 y pico de años o de 80 y pico de años vea las mismas cosas o de la misma manera que alguien de 30 y pico de 40 años. Pero también nosotros lo que venimos transitando es un camino en donde decimos que el Partido Colorado tiene que volver a recuperar, tiene que moverse hacia el centro, hacia la izquierda, y tiene que volver a recuperar esa impronta socialdemócrata. O sea, el Partido Colorado fue grande cuando el vallismo histórico fue grande, que no es otra cosa que la socialdemocracia en el Uruguay. Entonces, también hay un cambio que nosotros proponemos de dirección ideológica para el Partido Colorado, y por eso es lo que estamos peleando en la interna, y nuestro objetivo obviamente es ganarla para darle un golpe de timón al partido. ¿Dónde están las figuras de renovación? Más allá del diputado Fernando Amado, que es un hombre joven, que de alguna manera tiene su experiencia parlamentaria, pero en lo que puede significar una eventual candidatura, ¿por dónde más pasan esas figuras, más allá de los nombres que se habían manejado en algún momento, que es gente conocida, el caso de Amorín Valle, el caso de Viera? ¿Por dónde pasarían la renovación? Y la generación sí tiene que ir dando. O sea, hay cuadros políticos del Partido Colorado que yo creo que merecen ascender rápidamente. Lo que pasa es que, en algún sentido, se dificultan muchas veces los procesos de ascenso. Entonces, claro, vos fijate, si Sanguinetti está en la cancha con 82 años, sería electo senador con 85 años, alguien de 60 es un teenager, es un joven, y alguien de 35 todavía no nació. Entonces, eso yo creo que opera en algún sentido de manera negativa para que se renueve con naturalidad una cantidad de jóvenes. En la última elección juvenil del Partido Colorado tuvo una muy buena elección, en donde hay una camada de gente joven espectacular, de todos los lugares del país. ¿Qué pasa? ¿No le dan espacios? Bueno, yo ahí tengo una visión que por eso capaz que, digamos, mi fama de rebelde o de una cantidad de cosas, los espacios se ganan pateando las puertas. Nadie te va a regalar espacios, ni nadie te va a abrir las puertas. Y creo que es una ley de la vida, y en la política es una ley de hierro. O sea, nadie te va a decir, no, venga usted, gente joven. Pero hubo un proceso de elección de jóvenes, es una elección interna del Partido Colorado, justamente en aras de la renovación. Los jóvenes se comprometen, apoyan, votan, y después le dicen, bueno, listo, gracias, ahora ganate un lugar. No, dicen no... No, no tendrían que abrir las puertas y decir, vengan muchachos, vos, 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 vengan y trabajen. Totalmente de acuerdo. Parte de la estructura de nuestro sector va a ser gente, una parte de la gente que estuvo en la elección juvenil. De hecho, algún candidato a diputado en el interior del país es producto de lo que fue la elección de jóvenes del Partido Colorado. Es decir, para nuestra estructura política, la de nuestro sector, que, digamos, por eso, apuntar al cambio y la renovación, el cambio ideológico y la renovación generacional, tiene como objetivo reclutar gente nueva, que no tiene por qué ser solo joven, pero sí nueva, para poder mostrar elencos diferentes. Eso no va en detrimento de que, está bueno de que todos los compañeros del Partido Colorado, que vienen recorriendo el camino Colorado hace muchos años, esté en la cancha. O sea, no es excluyente. Pero sí, nosotros queremos marcar ese camino, el de la renovación. Y para eso vamos a apelar a potenciar y a tratar de generar el crecimiento de figuras que quizás tú no conoces, la gente en general no conoce, pero para que sean conocidas hay que empujarlas y hay que tratar de hacerlas empezar a ser conocidas. Muchas veces cuando uno va a una entrevista de este tipo, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y qué dirigentes ha plegado su sector? Porque hay una lógica más tradicional de decir, bueno, el crecimiento de un sector nuevo va de la mano de la sumatoria de figuras que ya están. Bueno, es una lectura, yo no digo que esté mal, pero en el caso nuestro queremos ser muy coherentes en el sentido de queremos renovar. Bueno, entonces queremos generar nuevos elencos. Entonces, es muy probable que al principio la mayoría de nuestros dirigentes, nuestros candidatos a diputados, no sean muy conocidos. Y ahí hay todo un proceso porque la gente para seguir a un dirigente político tiene que por lo menos conocerlo y ver si ese dirigente le despierta confianza y empatía en cuanto a comprometerse con determinado plan de gobierno. Bueno, y eso lleva un proceso. Lleva un proceso, pero no es posible que se concreten y se cristalice ningún proceso si no se inicia. O si siempre caes en la tónica que termina siendo un circuito vicioso en donde decís, no, como es nuevo y no es conocido, bueno, tratemos de seguir potenciando a los que ya están. No, nosotros estamos recorriendo otro camino. Y creo que en algún sentido, más allá de que en nuestro sector la tónica sea la de abrirle puertas a gente nueva, igual cualquier persona, joven o no joven, pero nueva, tiene que saber de que en política la forma de crecer muchas veces es abrirse el camino pateando las puertas. A mí me ha pasado eso. Es decir, no es, digamos, una estrategia en sí misma. No golpeando, pateando. Sí, pateando las puertas. Porque no hay un chip natural. No me dejas entrar, entro igual. Exacto. O, porque está eso muy de botijeo muchas veces, de qué bueno la juventud, pero hasta ahí. Qué bueno la juventud, pero te dejo hasta determinado lugar. Entonces, ese es un doble discurso. Yo quiero gente joven o gente nueva que juegue en primera división en el Partido Colorado, que creo que es lo que precisamos. Es decir, después de dos figuras tan potentes y dos estilos de elencos tan potentes que gobernaron el país tantos años, como el foro vallista de Sanguinetti, la lista 15 de Jorge Valle, es necesario que se vaya generando y fogeando nuevos elencos para el Uruguay del 2030, del 2040. Y eso no se hace un día para el otro. Entonces, ese es el proceso que nosotros estamos recorriendo. ¿Cómo va a jugar el Partido Colorado en esta elección interna a nivel nacional y también cómo va a jugar en Maldonado? Una pregunta para una segunda instancia. Habida cuenta de que todas las encuestas coinciden en que el Partido Colorado está por debajo de un 10% de la intención de voto de los uruguayos, más allá de que esto es cambiante, hay muchos indecisos, falta un año y pico para la elección, todavía no se sabe quiénes son los candidatos. Hay una cantidad de elementos que pueden variar eso, pero todo indicaría que van a estar en un guarismo en el cual, bueno, van a tener su peso a nivel parlamentario, a nivel de las juntas departamentales, pero a nivel de gobierno probablemente integren una oposición. ¿Cuál es el rol del Partido Colorado? Que viene de tener una amplísima experiencia a nivel de gobierno durante muchísimos años y que ahora está en una expresión bastante mínima. ¿Qué rol juega el partido? Yo veo con tremendo optimismo el quinquenio que viene porque, primer dato, va a ser un gobierno, gane quien gane, en donde no va a haber mayorías parlamentarias. Entonces, esta tónica por la cual nosotros razonamos naturalmente en los últimos 13 años bajo el formato de la mayoría parlamentaria o bajo el formato de gobierno-oposición va a cambiar. ¿Por qué? Porque la realidad y la coyuntura van a ser distintos. O sea, el gobierno que sea, gane el Frente Amplio, gane el Partido Nacional, va a necesitar de asociaciones con otros partidos para gobernar. Y eso se dará a nivel nacional, a nivel del Poder Ejecutivo, con un gobierno de coalición, o se dará a nivel de la gobernabilidad en el Parlamento. Entonces, esa es una enorme oportunidad para un partido como el Partido Colorado, con el oficio de gobierno y con la experiencia, pero con renovación, de ser la garantía de gobernabilidad para que salgan cosas positivas en el próximo gobierno, buenas para el país, y ser el freno a cosas que puedan ir para atrás. Entonces, creo que el rol del Partido Colorado puede llegar a ser un rol absolutamente trascendente en el gobierno que viene, en el quinqueño que viene, que puede volver a poner al Partido Colorado en el centro de la escena política. Y además, yo creo que hay una enorme oportunidad de volver a sintonizar, siempre y cuando el Partido Colorado cambie y se renueve, vuelva a sintonizar con una cantidad de gente que está fuera del Partido Colorado. Porque el Partido Colorado, a ver, es matemático, o sea, el Partido Colorado del 7, del 8, del 9%, es una realidad. Si vos querés que el Partido Colorado sea más grande, tenés que empezar a pescar, si se me permite la expresión, fuera del Partido Colorado. ¿Y qué? ¿Va a haber gente que viene votando al Partido Nacional que va a venir al Partido Colorado? No, no, porque no es el perfil, porque además yo creo que el Partido Colorado tiene que volver a tener esa tónica socialdemócrata y tiene que volver a sintonizar con una enorme cantidad de votantes que venían votando al Frente Amplio, que no se arrepienten de haber votado al Frente Amplio porque sentían que era la mejor expresión en las coyunturas políticas en las que tuvieron que elegir, pero que hoy ya se cansaron del Frente Amplio, ya el desencantado, ¿no? El que ya está en una situación, digamos, de estar viendo a ver quiénes van a ser los candidatos, cuáles van a ser sus propuestas, cuáles van a ser sus equipos de gobierno y después elegir. Yo creo que vamos rumbo a una elección mucho más racional del voto. O sea, aquello de yo voto porque mi abuelo, mi bisabuelo tuvo una carpitería de un lado o del otro o porque mi padre fue fundador del Frente Amplio en el 71, etcétera, con mi abuelo. Pero creo que va cambiando, estamos cerrando ese siglo y yo creo que es positivo para la democracia. Al revés de algunas miradas más negativas, yo creo que esa expresión de 40% indeciso, lo que está marcando es que vamos a tener un comportamiento de una parte de la población no menor de una elección mucho más racional del voto. Y en ese sentido, nosotros tenemos una como partido y en el caso nuestro como opción política que quiere cambiar el partido y renovarlo y ponerlo de vuelta con una impronta socialdemocrata. Tenemos una gran oportunidad de sintonizar con una cantidad de gente que está fuera de extramuros Partido Colorado, pero que puede sentir de que está bueno potenciar y renovar un instrumento, una herramienta política para que en el próximo pequeño tenga una incidencia como la que decía antes. Y en Maldonado, porque Maldonado es un departamento que ha sufrido la pérdida de figuras importantes del Partido Colorado, el fallecimiento de Wilson Zanabria en el año 2015, la situación que todos conocemos de Francisco Zanabria. Tenemos un Germán Cardoso que bueno, desde la diputación podría de repente generar algún tipo de movimiento. Eduardo Linger, hoy director del Banco República, que si bien hoy está inhibido a hacer política, pero podría dejar el cargo para hacer campaña. Pero ¿cuál es la visión que tienen de Maldonado? Cuando el Partido Colorado dice bueno, veamos Maldonado, ¿qué ven? Lo que tú decís es un, digamos, un pormonializado, digamos, balance de lo que es el estado de situación del partido. Yo creo que el diputado Germán Cardoso tiene que seguir en el camino en el que está. Ahora incluso está recorriendo el país. Ha manifestado que quizás puede llegar a ser también precandidato. Es decir, está armando su grupo. Me parece muy positivo que lo haga. Él tiene allí un andar y vel, muy claro, ideológico, político. Es un hombre joven también. Entonces me parece que aporta en ese sentido. Tenés a Línger, a Eduardo, que yo lo he dicho muchas veces. No es de mi sector. Es del sector de Pepe Amorín Valle, del senador Amorín Valle. Yo creo que Eduardo es el mejor exponente que tiene el Partido Colorado en el departamento. Creo que sería el capaz de también canalizar esa sintonía extramuros del Partido Colorado, una cantidad de gente que yo creo que no lo vota por el Partido Colorado, no por él. Entonces, que de alguna manera el muro es el Partido Colorado, pero que si el Partido Colorado cambia y capaz que podría hacer una puerta de entrada muy interesante para el Partido Colorado. Y después hay que potenciar otras figuras nuevas. Nosotros estamos en eso. Estamos armando grupos. Yo hoy de tarde tengo una reunión con gente que se ha ido armando lo que es la expresión de nuestro sector a nivel departamental. Nuestra idea es en agosto, septiembre, en la primavera, poder ya estar presentando quiénes van a ser nuestros candidatos, nuestro candidato a diputado o nuestra candidata a diputado. Pero, evidentemente, lo que nosotros aspiramos es a potenciar figuras que ayuden a nutrir una oferta diversa del Partido Colorado en el departamento. Si me dieran a elegir, yo no pesco en la pecera. Ya lo he dicho muchas veces. Pero el Inger es un jugador Fórmula 1. Pero yo tengo mucho respeto para el senador Amorín. Tengo muy buena relación. Creo que está haciendo un gran aporte. De los candidatos a presidente que suenan rumbo a la interna, está Pepe, estamos en nuestro grupo, y está Talvi, que parece que podría desembarcar. Pero a mí me gustan los políticos profesionales. Entonces yo... No los outsiders. Y los outsiders, bienvenidos. O sea, bienvenido Talvi, que venga, que sume, que colabore. Pero, digamos, hay una realidad que tiene que ver con una actividad que es la actividad política que quienes la vivimos, la transpiramos, nacimos en esto. Bueno, tenemos una cantidad de puntos en común que obviamente es muy difícil tener con aquellos que vienen de afuera. Entonces yo con Amorín tengo evidentemente puntos de acuerdo, quizás no ideológicos, porque él es más, digamos, una referencia, digamos, de lo que fue la lista 15 histórica de Jorge Ovalle. Yo más bien vengo del foro y tengo una mirada más de querer, por eso, que el partido que lo haga vuelva a recuperar esa socialdemocracia. Pero más allá de eso, hay una cantidad de códigos políticos, de formas de ser, que hacen de que hoy Amorín está recorriendo el país, echando el resto, hizo dos campañas antes sabiendo que iba a perder por paliza, y eso no lo achicó, sino que al revés, la hizo a contracorrientes, sabiendo que contribuía al partido, canalizando una cantidad de gente que, bueno, no sintonizaba con la mayoría del partido en ese momento. Entonces, yo valoro mucho, respeto mucho ese tipo de actitudes políticas y por ende, digamos, tengo mucho respeto para Pepe, por lo tanto, nunca caería en esa cosa que caen algunos de toquetear dirigentes ajenos. Fernando, tenemos que cerrar la entrevista, evidentemente se van a enfrentar a una nueva realidad política y nuevos partidos que comparecerán en las elecciones, es decir que el Parlamento podría tener una composición todavía un poco más diversa y van a tener que trabajar como tema de agendas y como hablan de seguridad, educación, salud, vivienda, política internacional y todo lo que vos quieras, transparencia, una cuestión muy vinculada a la ética y la credibilidad, la recuperación de la confianza del ciudadano en la clase política que me parece que son dos aspectos en los que tienen muchísimo trabajo por delante. Sí, yo creo que tenemos mucho trabajo en eso porque hoy, lamentablemente, digamos, nuestra actividad no goza de buena salud desde el punto de vista de la imagen de la mayoría de la población. Yo tengo la impresión de que tiene dos explicaciones, por lo menos dos grandes explicaciones, puede haber más, pero una es todos los hechos que han sucedido en los últimos tiempos que tienen que ver con corrupción, con amiguismo, con clientelismo, con nepotismo y la mala resolución de muchos de ellos. O sea, el Partido Global cuando tuvo que definir una situación en ese sentido, acá en el departamento de Maldonado, muy conocida, que ustedes saben, del secretario general del partido acá, lo echó del partido, o sea, lo expulsó del partido, fue claro, fue contundente, dio un mensaje claro. No han sido así ni el Partido Nacional con algunos casos, caso de Bascú, caso de Caram, porque es muy fácil hacer el carácter con García Pinto, que está fuera de la actividad política y no tiene peso político hoy, es un veterano 80 y pico y no tiene peso político, pero había que hacer carácter con Caram, con Bascú, con otros casos en donde sí tienen peso político. Y en el Frente Amplio, Sendik ni siquiera tuvo una amonestación, ni un mala tuya, nada de eso. De León, después de todo esto que ha pasado, el Frente Amplio, mutis por el foro. Entonces, esos mensajes son muy negativos. Yo estoy trabajando, tuve hace unos días con el fiscal de corte, en un proyecto de ley integral contra la corrupción y por la transparencia. Creo que es muy importante que haya un combo de propuestas muy claras que ataque eso. Y la otra cosa, bien sintético, que creo que también es una de las razones por la cual la política no goza de buena salud, es por la política hinchada. Es decir, yo creo que esta cosa de el Uruguay nació en 2005, se fundó en 2005, las políticas sociales son un invento del Frente Amplio 2005 y todo está maravilloso. Es una falacia, un error y es algo que la gente está cansada de escuchar, como también está cansada de escuchar de que estamos en el peor momento del mundo, que estamos igual que en la crisis del 2002. Solo alguien que haya vivido una burbuja puede sostener de que fue una década perdida. Entonces, esas dos visiones absolutamente radicales de una situación que no es así, me parecen que no construyen. Hay que construir viendo las dificultades que tiene el Uruguay, los problemas que tiene el Uruguay, todos esos que vos dijiste, más otros, cómo pensar en el Uruguay del 2030, del 2040, el empleo, la gente joven, cómo va a trabajar, cómo se va a formar y tratar de meterle mucho vallismo en clave no de estatismo, que eso es un error, sino de un país que dé la oportunidad a través de la formación, del estudio, porque el vallismo del primer valle no fue el país del funcionario público, como se quiere hacer creer muchas veces, y del estatismo gordo. Fue el país del Estado escudo de los débiles, auxiliar de los débiles, pero el Estado de a través del trabajo, a través de la educación, a través de la formación, mi hijo el doctor. Ese fue el Uruguay de Valle de Bordoña y ese es el que tenemos que recuperar. Diputado Amado, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer. Igualmente. Proponemos a todos ustedes hacer una pausa y ya regresamos, tenemos mucho más, hasta la una de la tarde.